Pim, pom, monte su rumba, pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Pim, pom, monte su rumba, pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Salsa Y si te gusta bien, y si no también Que, 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 que como nos fuimos Este es el paso de la rumba, que, de la rumba, que, de la rumba Este es el paso de la rumba, que, de la rumba, que, de la rumba Pim, pom, monte su rumba, pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Pim, pom, monte su rumba, pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Bailar pa' gozar, pa' tomar, pa' tomar, pa' gozar, vacilar Pa' bailar, pa' gozar, pa' tomar, pa' gozar, pa' tomar, vacilar Y Salsa Cho que se metió, el DJ ya la montó La gente ya se activó y que me digan Barrechera como juez, como juez que la monté Las lenas aquí me bailan al derecho y al revés Pim, pom, monte su rumba Pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Pim, pom, monte su rumba Pim, pom, pam, pa' que monte su rumba Y este es el paso de la rumba De la rumba, de la rumba Y este es el paso de la rumba De la rumba, de la rumba Tumaraca, tumbaraca, tumba Baila, tumbaraca, tumbaraca, tumba Salsa, tumbaraca, tumbaraca, tumba Choque, tumbaraca, tumbaraca, tumba Que el que le guste, que se venga Y el que no le guste, que se quede afuera Que la discoteca se puso salvaje Baila en Salsa Cho que todo el mundo con la llave No fue por lejos Pa, pa, pa' Baila, ba, ba, ba Choque, ba, ba, ba Salsa Y todo el mundo que coja el paso Nos fuimos lejos Este es el paso de la rumba De la rumba, que, de la rumba Este es el paso de la rumba De la rumba, que, de la rumba Y a quien no le gusta su rumba Y a quien no le gusta su rumba Y a quien no le gusta su rumba Pa' afuera, pa'l centro, pa' adentro Y fuimos Dame el paso, dame el paso, dame el paso Dame el paso, dame el paso, dame el paso Dame el paso, dame el paso, dame el paso Dame el paso, dame el paso Que nos fuimos lejos Y San Sachoque se metió Genesys, los patrones Los de la J y la X, junto a Junkie el Clasico Salsa, choque, baile, pa' gozar, pa' tomar Pa' que lo baile bien suave, Black Studios Esto no es pa' chichipata, sigue bailando los patos Dímelo, fofe, pa' que monte su rumba Pa' que lo baile bien suave, Black Studios